¿Qué es el convenio de la AUS? Hacer un convenio y asociarse con una empresa de la historia de la Asociación Española nos da la pauta de la importancia de este acuerdo. En este camino que la AUS sigue adelante, de tratar al máximo de explotar todos sus productos y de proporcionar lo que son sus actividades, es un mojón importante, trascendente también para la AUS llegar a este tipo de acuerdo. Para la sociedad española realmente es muy importante. Esta es la primera vez que el señor presidente nos recibe y que hacemos un convenio con una institución muy importante que es la Asociación Globana del Fútbol. Es un honor y un placer estarán siempre las puertas abiertas para todo aquel que lo precise. Es un convenio por cinco años, es decir, que abarca este mundial que viene ahora, la siguiente eliminatoria, el siguiente mundial en el que apostamos estar. El auspicio a la selección uruguaya, sea mayor, juvenil, femenino, fútbol en playa, fútbol sala, durante el periodo de cinco años como sponsor principal. ¡Gracias!